Los cinco primeros paquetes de proyectos de intervención vial avanzan como parte del programa de la Red Vial Cantonal 2, desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, gobiernos locales, y que es financiado con recursos provenientes del empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo. El paquete 4, donde está Pérez Celedón, en este momento alcanza un 98% de avance y consta de siete caminos. Se reportan dos terminados y cinco en ejecución en los cantones de Pérez Celedón, Osa, Cotobrus y Buenos Aires de Punta Arenas. Los proyectos se enfocan en mejoramientos de la superficie de ruedo, que permiten más confort, agilidad en los desplazamientos, disminución en el consumo de combustible y otros costos de operación de los vehículos.